Llevo el esmalte de uñas, para ti, para ti Dices no es masculino, pero el de ser macho no es un mérito Llevo el esmalte de uñas Llevo el esmalte de uñas, para ti, para ti Me besas por eso, solamente un momento Un momento, por favor, no me afectas de tu rigor Llevo el esmalte de uñas Sí, lo siento Un momento, por favor, no me afectas de tu rigor Un momento, por favor, no me afectas de tu rigor